Escuchen, un chico esperó a Marinango y su cabello ya estaba listo desde hacía rato. Pues, debió irse. ¿Era guapo? Demasiado. Decidió acercarse a nosotras cuando íbamos a irnos. Seguramente buscaba hablar, pero... Oye, ¿eso de ahí es de algún anime? Eres una nerd. ¡Es patético! Tú eres patético. Y se fue sin mirar atrás. ¿En serio? Eso fue increíble. ¿Qué tal? El tipo se quedó completamente inmóvil. Bueno, si era guapo, debiste darle una oportunidad. No me importa lo guapo que era. No me gustan esos hombres. Si uso un accesorio, es obvio que es algo que me gusta. No debería burlarse de las cosas que les gustan a las personas.